El Real Madrid-Castilla se queda a las puertas de la segunda división y hoy te voy a contar la historia del club madrileño con esta competición. Hasta 33 temporadas, ¿cómo que 33?, ha jugado el Real Madrid-Castilla en segunda división en la categoría de plata. Y es que es tal el idilio del filial madridista con esta competición que han jugado más temporadas en segunda división que en segunda B o en la primera red. Como campañas más destacadas hay que destacar dos. La primera, la de 1983 a 1984, donde el Real Madrid-Castilla se proclamó campeón de la segunda división en detrimento de otro filial, del Athletic Club. Aquel equipo contó con la presencia de cinco futbolistas que pusieron el nombre al de una generación, la quinta del buitre. Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Mitchell, Martín Vázquez y Emilio Butragueño lideraron un equipo que quedaría para la posteridad. La segunda más destacada, la de 1979-1980, donde llegaron a la final de la Copa del Rey frente al equipo de mayores, frente al Real Madrid Club de Fútbol.